Aquí estamos viendo la competencia de saco. Aquí estamos viendo la competencia de saco. Vamos a ver cuál fue el ganador. Como les dijimos anteriormente, eso es el concurso de saco aquí en Playa de los Minos. Así que vamos a seguir dándole cobertura. Vamos a ver cuáles son los que van a ganar los premios. Aquí estamos, aquí estamos en la playa de los Minos. Aquí viene el baby, como les dicen. Es el ganador. Así que aquí estamos viendo que gano. El ganador de la competencia de saco. Aquí estamos viendo el ganador. Así, así, así. Ganado de mío, ganado de mío. ¡Gandino Medina! ¡Gandino! ¡Franklin! ¡Franklin! Díganos algo con relaciones de actividad. Siendo la parte alegre de la gente que nos visita y los muchachos de la playa. ¿Tú te has dado cuenta cómo se ha desbordado la playa? Mirando, observando, los que son los participantes. También llevando alegría a todos los vacacionistas que nos acompañan. Y también compartiendo con los muchachos la juventud aquí. Ok, pues nada, siguen para adelante. ¿Hasta cuándo va a estar esta actividad? Nosotros estaremos haciendo actividades el próximo sábado. Estaremos en la mañana y también en la tarde. Y llevando, como estamos diciendo, un trajito y compañero, un juego de domingo. Los amigos que nos visitan, también con la juventud. Y siempre dándole la mano al movimiento Todo con Danilo. Que hace posible que la juventud disfrute de la alegría y de una diversión sana. Ok, ok. ¿Veo que se mojó los zapatos? ¿Veo que se mojó los zapatos? Oye, mira, yo pensé en no mojarme. Pero cayéndole detrás a los participantes y viviendo... La guerra no la ganan los guerreros, eh. Acállamos detrás a los participantes y con mucha alegría. Visto cómo estamos también. ¡Veo que se mojó los zapatos!